Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de una figura que posiblemente saldrá a la venta se trata de Transformers Legacy Animated Prowl y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Prowl de Transformers Animated en su versión Legacy y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo alterno, el cual es una motocicleta de policía futurista bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo también, visto desde el costado derecho bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot en primer plano bueno, acá podemos verlo precisamente en su modo robot visto desde atrás y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao